No, no se ha adherido. Nosotros recibimos una copia de la resolución donde Federación nos comunicaba que se adhería al paro de hoy, pero nosotros tenemos libertad de acción, todo depende de la situación que está atravesando cada gremio. Nosotros, yo cuando recibo esa copia de Federación, hacemos una reunión, ayer de mañana mantuvimos una reunión con toda la comisión directiva del sindicato, donde se decide no adherirse, si bien apoyamos las medidas y estamos de acuerdo y apoyamos todos los fundamentos de este paro, pero decidimos no adherirnos porque nosotros llegamos a un acuerdo en paritarias, un arreglo que hicimos hasta fin de año, entonces decidimos no adherirnos, respetar lo que se había firmado y dejando, por supuesto, el diálogo abierto con el Ejecutivo que de acuerdo a la inflación, si esto supera los porcentajes arreglados, los vamos a juntar nuevamente en noviembre, diciembre. Pero por ese motivo que nosotros no los hemos adherido. Te di preguntarte, bueno, si viene usted y tiene una reunión este día martes, ¿hubo tiempo de informarle al personal, digamos, sobre lo dispuesto? Sí, normalmente recibí llamados de prácticamente todas las áreas, entonces le tratamos de comunicar a todos los encargados de área. Te cabe aclarar también, nosotros, para que sepan el arreglo que llegamos de paritaria este año, nosotros en enero recibimos un 10% al básico, después arreglamos en febrero, marzo y abril otro 10% más escalonado y después un 25% más que se empezaría a pagar a partir de julio escalonado. Escalonado, si estamos hablando de casi un 40 y pico por ciento. Un 45% en total para este año. Por ese motivo, como te digo, respetamos lo que hemos firmado, dejando en claro que, o sea, después de la reunión que nosotros tuvimos con la Comisión Directiva, pedimos una audiencia con el Secretario de Gobierno, que lo cual los atendió y le hacía para informarle que no los adheríamos y los motivos, ¿no es cierto? Este porcentaje que estamos hablando, ¿lo perciben tanto sean los que están en planta permanente como contratados? Sí, sí, todos. Inclusive se ven muy beneficiados los compañeros jubilados, que también reciben ese aumento de este año. Por último, en lo que respecta a, si supongamos que el gremio se adhiera o algún empleo se adhiere, ¿qué se le descuenta? ¿Se le descuenta el día de trabajo, presentismo? No, hacia no adherirse el sindicato de trabajadores municipales y la zona, tanto nosotros tenemos Washington y Tosquita, el empleado tiene que venir a trabajar. Está bien, pero supongamos que alguien se adhiera, pierde... Se lo ampara, está emparado. Sí, está emparado.